Música Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Cositas Ricas Hoy les traemos unos deliciosos bocaditos ideales para prepararlos en cualquier compromiso Como ya pudieron ver en la descripción del video, hoy vamos a hacer unas ricas bocadas que estamos seguros que les va a encantar Así que sin nada más que decirles, les dejo con el video pero antes vamos con los ingredientes Música Los ingredientes que vamos a usar son 100 gramos de azúcar blanca 120 gramos de coco molido 2 claras 30 gramos de harina sin preparar Y una cucharadita de esencia de vainilla En una olla agrega las claras Y el azúcar Ponlo en la cocina a fuego bajo Mueve constantemente para evitar que se cocinen las claras Antes que el azúcar se disuelva, agrega el coco La harina Y la esencia de vainilla Mezcla todo muy bien por 2 minutos más Cuando se forme una masita, retíralo del fuego Vacéalo en un recipiente Y déjalo enfriar a temperatura ambiente Engrasa una bandeja mediana con un poco de aceite Y resérvalo por un momento Precalienta tu horno a 170 grados centígrados mínimo 15 minutos Para armar las cocadas pueden hacerlo calculando la cantidad que deseen O para bocaditos pueden pesar 10 gramos de masa Forma pequeñas bolitas aplastando y dando forma de esta manera Y colócalo sobre la bandeja También puedes usar una cuchara pequeña como esta Humedécelo para que no se pegue Luego coge un poco de masa y forma bolitas Esta solo es una idea para que queden del mismo tamaño De esta receta te saldrán de 25 a 30 cocaditas de esta medida Pero como dijimos, lo puedes hacer del tamaño que desees Llévalo al horno 30 minutos aproximadamente Siempre atentos ya que cada horno quema diferente Pasado el tiempo, cuando haya tomado color Retíralo y déjalo enfriar a temperatura ambiente Y listo, disfruta de estas cocadas que están buenísimas Muy bien amigos, esto fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado Ya vieron lo fácil que es, así que en un 2x3 tendrán unas deliciosas cocadas No olvides regalarnos un me gusta, comparte este video Déjanos tus comentarios contándonos que te pareció Y visítanos en nuestras redes sociales para estar más en contacto con ustedes Si eres nuevo te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí abajo Y no olvides activar la campanita para que así te lleguen las notificaciones de los próximos videos Muy bien amigos, conmigo será hasta la próxima Mi nombre es Fernando Bendiciones para todos ustedes Chau chau